¡Suscríbete al canal! 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 vayamos, ¿no? O el vayamos, o como dije, bueno, como sea, el vayamos y el y el nadie es de acá de mi rancho, este, entonces les les comento, este, es bueno campear, sí o no, según yo, y según mi opinión, es bueno campear en ciertas ocasiones, hay veces que no se necesita campear, yo siempre he asociado el campear con güeyes que no pueden matar rusheando o corriendo, como se le llama, ¿no? O sea, gente que no ayuda a capturar, no ayuda a su equipo, ese es el tipo de camperos que a mí me molestan, los que están, por ejemplo, vean ahorita el mapa, tenemos capturado, tenemos perdidos B y A, ¿no? ¿Qué se tiene que hacer? Recuperar B, pero hay gente que se queda a campearse, dice, por si alguien me da la vuelta, aquí lo espero, dices, brother, ayúdanos en la parte de acá, o sea, quieres que no se te pase nadie, que nadie te dé la vuelta, ve y ponte cerca de uno de los, de las entradas, ¿no? Hacia tu base, por ejemplo, aquí, aquí tú cubrirías la parte derecha, vean, vean, bueno, este tipo no está cambiando, aquí tú cubrirías la parte derecha, esta es la parte central y hay una parte izquierda, ¿no? La mayoría de los mapas tienen tres entradas, o sea, tienen tres líneas, güey, por así decirlo, tienen una línea derecha, una línea central y una línea izquierda, así es como se juega Domination, así es como están diseñados los mapas, para que tengas prácticamente mínimo tres opciones por donde irte, digo mínimo, porque no recuerdo ahorita, pero seguramente hay mapas que tienen más opciones, ¿no? Pero esas son las básicas, y este es un mapa que lo demuestra muy bien, tenemos lado izquierdo, lado central, y bueno, parte central y lado derecho, ¿no? Extrema derecha, diría el abuelito, extrema izquierda, y parte central, o sea, el abuelito lo que dice tiene razón, nomás que nosotros somos un culeros, y le hacemos burla, pero el abuelito cuando te da sus collabs de extrema izquierda, en verdad, tiene razón, pues está la izquierda, ¿no? El vato, total, total, mis chavos, que este, ese tipo de, ese tipo de ataque a las banderas, se tiene que hacer así, tienes que cubrir las tres líneas, para poder controlar la zona, la zona central, que es donde está B, si no cubres las tres líneas, o tú, o tú atacas, por ejemplo, ataco yo a B, y me, la quiero capturar, y no, el de la derecha, no me está cubriendo, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que me van a llegar quizá por la derecha, y me maten a mí de la B, ¿sale? Entonces, para eso se juega en equipo, para ponerse de acuerdo y cubrir cada quien una línea diferente, y estar cuidándonos los unos a los otros, ¿no? Hasta parece frase de la Biblia, qué bonito es lo bonito, y, este, así, eso es como funciona. Para mí, ese es el tipo de campeo que a mí me molesta, un tipo que se queda atrás, güey, a campear, a cuidar una bandera, o sea, cuidar, por ejemplo, C, cuando tenemos que capturar B y A, ¿no? Cuando tenemos perdidas B, ya, ese es el tipo de campero que es molesto, güey, o el sniper que está todo el tiempo en la iglesia, aquí, por ejemplo, ahí en el balcón, este tipo, vean cuántas veces lo bajé de ahí arriba, cada que se subía, yo lo bajaba, con la ICR es muy fácil bajar a este tipo de jugadores de allá, y los trataba, bueno, ahorita me chingó, ¿no? Pero ese tipo de jugadores son molestos, ¿por qué? Porque el vato no aporta nada a su equipo, o sea, el vato tiene perdida la bandera, y no está haciendo nada, porque no está snipeando bien, no está matando, y no, y tiene, y no ayuda en absolutamente nada que esté campeando como maricón, ¿no? Ese es el tipo de campeo que a mí me molesta, ¿cuándo es bueno campear? Bueno, ahí se me mató, ¿cuándo es bueno campear? Cuando el otro equipo está muy difícil, ¿por qué se necesita campear? Porque si andas corriendo y el otro equipo está campeando, pero campeando bien, o sea, campeando, apuntando, hacia, cubriendo una zona central, cubriendo una línea, cubriendo, cubriendo una zona que sí, en verdad, esté en juego, ¿no? Cuando el otro equipo están haciendo eso, tú no vas a poder hacer nada, si lo único que haces es correr por el mapa como loco. Ahí es el momento donde debes de tener la cabeza fría y decir, a ver, estos brothers están campeando, ¿qué voy a hacer yo? Voy a ir avanzando poco a poquito hacia las partes centrales del mapa, y este, conforme voy avanzando, voy a ir tratando de espotear, o tratando de ver dónde están los, los enemigos campeando, y dispararles a este, a estos enemigos, ¿no? Es el tipo de campeo que, es lo que a lo mejor algunos youtubers le dicen, jugar táctico, güey, sería así, es el tipo de campeo que ayuda a tu equipo, que te va a hacer ganar una partida, ¿no? Hay veces que el otro equipo no es, no está así, no está jugando en ese estilo, y entonces tú puedes darte la opción de campear o no campear, pero eso tendría siendo válido, el campeo que es muy molesto, es el otro, güey, el que estás, este, pendejeando nada más, ahí eres cuando eres, ahí es cuando eres un jugador useless, eh, nadie, nadie necesita un jugador de ellos en su equipo, güey, ¿no? El que campea al frente, güey, el que campea cubriendo una zona, ese es un buen jugador, porque es tryhard, y está jugando bien, esa es la diferencia que yo veo entre un tipo y otro de campeo, y a lo que yo les refiero, ¿es bueno o no? ¿Es bueno el campeo táctico, por así decirlo? ¿Es malo el campeo inútil como el otro, güey, no? Mis chavos, yo soy Salticalf866695, y les agradezco por haber visto este video, espero que les haya gustado, y nos vemos el que sigue, denle like, compártelo, y vean el Call of Duty Lab. Nos vemos, bye, banda.